Promotores Culturales Alcaldía Iztapalapa presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Esperamos que muy bien. Ustedes ya me conocen, soy el entrevistador de las cosas y los objetos muy, muy, muy importantes. Y en esta ocasión contamos con la presencia de un instrumento musical muy famoso y especial que ha formado parte de grandes bandas musicales, orquestas, cuartetos y muchas personas virtuosas nos han deleitado con su sonido. Tenemos nada más ni nada menos que la presencia del... ¡Saxofón! ¿Qué tal, mi estimado saxofón? Es un gusto saludarle, le damos la bienvenida y será un placer entrevistarle el día de hoy. Hola, mucho gusto. El placer es mío y me encanta estar aquí con usted para responder a sus preguntas. Muchas gracias, estimado saxofón. ¿Podría contarnos algo sobre su historia, por favor, para que todas las personas conozcan más acerca de usted? Claro que sí, mi querido entrevistador. Pues fíjese que yo fui creado en el siglo XIX por el clarinetista y fabricante de instrumentos musicales de origen belga, Adolf Sax. Mi nombre nace de la unión del apellido de mi inventor, sax, más la palabra fono, originario del griego fonos, que significa sonido. Por lo tanto, la palabra saxofón equivale a decir, sonido de sax. ¡Qué interesante! ¡Cuéntenos más, por favor! Pues no es por presumirle, pero soy un instrumento fascinante. Soy una pieza de latón de forma cónica con una boquilla sujeta con una abrazadera de metal y que incorpora una caña cuya vibración por el paso del aire es la que crea el sonido. Soy uno de los instrumentos de viento esenciales del género musical jazz, e incluso llegué a convertirme en la pieza indispensable de este género moderno alrededor de los años 30 y 40 del siglo pasado. A pesar de que estoy elaborado de latón, no se me incluyen los instrumentos de metal, sino más bien en los de madera, porque la música se forma en mi caña vibrante y no por los labios del saxofonista contra la boquilla. Mi boquilla es parte fundamental, así que es importante escoger adecuadamente la que se necesita para hacerme sonar al igual que la caña. Oiga, pero tengo entendido que hay diferentes tipos de saxofones, ¿no es así? Efectivamente, verán ustedes, hay ocho tamaños diferentes de saxofones en la familia, pero les nombraré los más populares y que más se usan. Está en primer lugar mi pariente el saxofón soprano, que es semejante en su aspecto al clarinete. Este es el del registro más agudo de los saxos, pues está el saxofón alto. Este y los que siguen tienen un tubo de boca curva y una campana más fina. Estos saxos son muy populares, con un tamaño y peso muy fáciles de llevar. Tienen un registro alto. Luego sigue mi otro querido pariente el saxofón tenor. Es de gran tamaño y se necesita una óptima técnica de respiración para tocarle. Su registro es grave. Y por último está el saxofón barítono, con el registro más grave. Tiene el mayor tamaño y peso y él es más valorado en el mundo del jazz. ¡Caray! ¡Qué cosas aprende uno todos los días, mi estimado! Sí, claro. Le cuento también que en mis orígenes fui creado como un instrumento clásico que estaba destinado a las bandas militares. Regularmente me pueden encontrar mezclado perfectamente en cualquier conjunto o me pueden encontrar tocando de solista en una banda de rock o en un cuarteto de jazz. Al igual que el clarinete, los saxofones tenemos agujeros en el cuerpo que la persona que nos toca cierra mediante un sistema de mecanismos de teclas. Cuando la persona pulsa una tecla, una almohadilla cubre un agujero o se levanta de un agujero, bajando o subiendo el tono respectivamente. Pero hubo un tiempo que corría el riesgo de ser olvidado, especialmente a partir de los años 1870. Por razones económicas, años más tarde iría adquiriendo fama por el paso del tiempo y las numerosas mejoras en mi mecánica y en mis llaves. A partir de la década de 1920 y con el nacimiento del jazz en pleno apogeo, volví a renacer al servicio de la música. Le voy a decir rápidamente las partes que me conforman como instrumento. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Está primeramente mi boquilla. Es una de mis partes más importantes ya que ahí se genera el sonido. Mi caña. Esa es la responsable del sonido del saxo. Mi cuello, que no es más que la unión entre la boquilla y el cuerpo. Mi cuerpo. Es la cámara de resonancia más importante. El sonido vibra dentro de mi cuerpo y se amplifica. La correa para el cuello. Esta es una correa que ayuda a sostenerme para que los dedos puedan moverse libremente sobre las teclas. El gancho para el pulgar, para sostenerme con el pulgar derecho y el descanso para el pulgar izquierdo. Esas son mis partes más importantes. Yo quiero preguntarle, ¿en cuánto tiempo se puede aprender a tocar el saxofón? ¡Qué buena pregunta! Le puedo decir que soy uno de los instrumentos de viento más fáciles de aprender en el nivel inicial. Pero como todos los instrumentos, es difícil de dominar. Pero como siempre menciono, con constancia y disciplina, todo se puede lograr. Además, lo único imposible es aquello que no se intenta. Así que invitamos a todas y a todos a aprender a tocar un instrumento musical. Cualquiera que sea. No solamente a mí, el saxofón. Todo dependerá de sus gustos y aptitudes. Pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Le agradecemos su tiempo y le deseamos lo mejor. ¡Que tenga muchos conciertos! Gracias a ustedes. Fue muy grato poder atenderles. ¡Hasta pronto! Programa Promotores Culturales Comunitarios agradece tu atención. Y te invitamos a visitar nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Radio Bocina. Donde encontrarás diferentes actividades artísticas y culturales para toda la familia. Donde harán volar tu imaginación. ¡Hasta la próxima! Participaron en este podcast Norberto Alejandro Colunga Anaya y Juan José García Tellez. Edición DJ Gartel Del. Música Julio Sergio Anaya Gutiérrez.